En la vida no pensamos Y que la gloria se vive Pero, pero nos equivocamos Nuestra vida es lo primero El líder de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido con el carbón Al cenar con muchos El líder de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido con el carbón Al cenar con muchos El matricino puede entrar De buena no le puedo bailar Yo si les hago el tema Que no volver quiero pasar El matricino puede entrar De buena no le puedo bailar